Bueno, buenas tardes a todos. Ya estoy listo para el discurso aquí, con el micrófono colocado. Les agradecemos que nos hayan acompañado, que estén todos allá un poquito lejos. Nos han dejado las sillas vacías acá, no se preocupen que lo sustentable no los va a alcanzar hasta tan ya, así que no hay ningún problema. Bueno, mi nombre, como me presentaron aquí, es Gustavo Caneda. Yo pertenezco a la firma Tecnocientífica, soy socio fundador de la compañía. No sé si ustedes se acuerdan de esa publicidad que decía que una compañía en la Argentina de un año era simplemente una intención, que una compañía de 5 años en la Argentina era una ilusión, que cuando llegaba a los 10 años se convertía en un proyecto, y después de los 10 años era un milagro, si se mantenía. Bueno, nosotros llevamos 20 años, así que creo que ya somos doble milagro. Y arrancamos en el 2001. Y la verdad que me encantó la presentación aquí de mi colega, porque habló mucho del tema de tecnología, y nosotros somos una empresa de tecnología, o sea, nosotros desarrollamos tecnología. Y tecnología que se aplica justamente a muchos de los nodos que estuvieron mencionando de toda la cadena agroproductiva. Esta presentación ahora la vamos a concentrar en las claves para la producción de alimentos sustentables. Yo no sé cuántos de ustedes, bueno, calculo que todos han escuchado la palabra, pero ¿cuántos de ustedes están familiarizados con el concepto de la sustentabilidad? Nadie. Absolutamente nadie. No se sorprendan porque esto es muy común. Y es un tema que creo que desde el lado del INTA, con lo planteado hasta recién, es fundamental. La comunicación, la capacitación, la enseñanza. Se cree que hacer algo sustentable, por ejemplo, ¿alguno cree que un alimento saludable es también un alimento sustentable? Me voy a cansar de hacer preguntas y no voy a recibir ni una respuesta, ¿no? Es así. Bueno, pero ¿quiénes tienen el compromiso de que quienes están de ese lado comprendan las preguntas y conozcan las respuestas? Nosotros. O sea, los que nos estamos involucrando en esto los tenemos que comunicar. Y parte de eso, parte de la comunicación es que la gente, el consumidor, realmente comprenda el concepto. Antes de avanzar en la presentación, que en sí tiene no demasiadas filminas, porque la idea, filminas, que viejo, ¿no? Que estoy, acabo de delatarme. Bueno, vamos a hablar de los slides. Es porque en alimentos tenemos que cambiar un paradigma. Los que arrancamos en esto de hace muchos años, el mundo consumía grasa en los 90. O sea, el valor del aceite, de la tonelada del aceite era de mil dólares y el valor de las harinas de proteína, de alta proteína, que no existían de alta proteína, eran las low pro, era 60 dólares, 70 dólares. Nada más que eso. Hoy las harinas, los complejos proteicos se han multiplicado casi 10 veces, entre 8 y 10 veces. El aceite sigue en el mismo nivel. Y esto muestra una tendencia del mundo en un cambio alimenticio. O sea, que hoy se consume más proteína. Se está buscando de primera mano, lo primero que se ha buscado es mayor, potenciar el tema saludable. A mí me gusta decir que lo que tenemos que producir son alimentos que alimenten, no simplemente dar de comer. Y ahí es donde entramos a que además de la salud y de hacerlo saludable, lo tenemos que hacer sustentable. Entonces vamos a ver qué significa poder hacer algo que sea sustentable. Algo que en el tiempo pueda seguir creciendo, disminuyendo los impactos negativos que generamos en esos procesos. ¿Para pasar es este o el clic? Ahí estamos. Bueno, esta imagen a mí me gusta mucho porque pensar en la imagen de la sustentabilidad como un enorme paraguas que involucra todos los conceptos mencionados y algunos más. Sustentabilidad no es una palabra, sino que es una unión de un montón de conceptos. Desde la FAO, desde las Naciones Unidas, la sustentabilidad involucra 17 ítems diferentes. ¿Qué nos vamos a poner a hablar acá? Porque estaríamos hablando 3 horas y no sería lo necesario. Para que se den una idea, se menciona mucho el tema de la huella de carbono. No sé si muchos lo habrán escuchado, eso tienen que haberlo escuchado. Los gases de efecto invernadero, el impacto climático. Ese es un pedacito de uno de los ítems de toda la cadena de sustentabilidad. Si yo quiero hacer un proceso sustentable, debo ir cumpliendo con todos estos conceptos. El paraguas es la visión global del proceso sustentable. Y en ese paraguas es donde yo tengo involucrada todo lo que tiene que ver con la inocuidad alimentaria, focalizándonos en alimentos, todo lo que tiene que ver con calidad, con trazabilidad, con el impacto que genero a nivel ambiente en ese proceso, el seguimiento de normas y por último, el tema de las certificaciones. Ese paraguas involucra todo el proceso. Aquí estamos en una jornada de agricultura de precisión y luego vamos a hablar de cosecha. Y estuvimos hablando de cosechas y de acopios y estamos hablando de granos. Si yo quiero tener un alimento final que llegue a la mesa del consumidor sustentable y saludable, tengo que iniciar incluso antes del grano, desde el suelo. El primer metro de tierra de nuestro mundo, de las tierras cultivables, son las que producen el 75 o el 80% de los alimentos que consumimos. Si no le damos de comer a nuestras plantas lo que necesitan, es igual que nosotros. No podemos generar los nutrientes que necesitamos. En este proceso de sustentabilidad, en este proceso de producción, porque el proceso es la producción completa, desde la A hasta la Z, tenemos varios conjuntos de normas. ¿Qué son las normas? Las normas, más allá de que, como solemos decir, se hicieron para ser infringidas, en nuestro caso los latinos somos muy comunes en eso, en este caso son una guía. La norma lo que me dice a mí es, digo, ¿cómo sigo un camino con una guía para que todos hagamos el mismo proceso? Ahora, yo puedo seguir todos los pasos de una norma y sobre el paso final es cuando hablamos de la certificación. Mucha gente no entiende que certificar no es decir, yo quiero certificar y mañana me dan el certificado. Certificar significa que me tengo que preparar y seguir todos los pasos que me dice la norma para llegar a ese certificado. Ahora, ¿qué certificado quiero? Ahí entran las necesidades de ustedes. Yo recién estaba hablando con un colega de un ejemplo muy claro. Si yo quiero vender a Estados Unidos, por ejemplo, voy a certificar con ISCC, no importa que no sepan de lo que estoy hablando, pero ISCC es una norma mandatoria de los biocombustibles en Europa. Entonces, si yo como empresa quiero producir algo que voy a vender a un mercado como el de Estados Unidos, necesitan gente que los ayude a ustedes a entender por qué camino y por qué normas seguir. Porque es muy caro este proceso. O sea, también hay que entender que involucra, que no es solamente intenciones, hay que gestionarlo. Esto en la parte final ven todo lo que significa la gestión. Tenemos dos tipos de generación de normas. Unas que están bien ligadas a todo lo que es la cuestión inocuidad, alimentos, seguridad, seguridad en el trabajo. Otra que ya empieza a apuntar a todo lo que tiene que ver con la seguridad y la gestión de los factores de impacto. Y una tercera que dice cómo estamos involucrados con el riesgo climático. ¿Qué significa el riesgo climático? Es cómo voy a actuar cuando se produzcan los incendios de corrientes. Yo sé que puede pasar. Pero si no me preparo a saber de qué manera voy a actuar considerando ese riesgo, todo esto afecta a la producción mía de alimentos, porque de ahí sale la materia prima para generar estos alimentos. Y lo que ustedes ven en el centro de ese slice, ese pequeño QR que se menciona mucho, que está en muchos paquetitos, ese es el portal, esa es la ventana que el consumidor utiliza para saber qué se hizo en la producción de ese alimento. Van a ver muchos paquetes en la góndola misma que tienen un QR donde ustedes pueden escanear y saber todo el camino que hubo ahí. Hasta ahora hubo mucho de marketing, pero hoy hay muchas empresas serias, yo trabajo con muchas empresas que lo que quieren no es un mensaje de marketing, sino que es un mensaje real basado en evidencias. Entonces cuando yo hago un clic ahí me va a decir si yo hice la ISO 400001, si soy ISO 9001, van a saber de dónde vino el maíz que generó mi polenta. Y eso es hacer un camino sustentable. Al final les voy a hacer la pregunta a todos en 5 o 6 minutos, ¿para qué hago esto? Pero déjenla ahí y piénsenla un poquito. El ciclo que cierra todo esto no involucra solamente el concepto de seguir una guía. Aquí tenemos tres nodos que se van a repetir en todos los procesos del ACTEC. Este es el secreto de lo que es el ACTEC. La parte de arriba es la que suma toda la información, las plataformas, esa herramienta que nos permite canalizar toda la información y tratar de registrar en un único sitio, de manera volumétrica, un gran conjunto de datos. Ahora tal cual se habló previamente, después tengo que saber qué hago con esos datos. Y ahí es donde aparecen los especialistas y todos los consultores que realmente se involucran para poder analizar esa información. Ese flujo de datos entre esos dos nodos, el verde y el de la derecha, es de ida y vuelta. Porque suben bajando datos, analizan, corrigen y generan algoritmos para hacer mayor y mejores mejoras en los cálculos y en los procesos que estoy llevando adelante. Pero hay una pata que normalmente estamos dejando de lado y que me encantó que estuviera en la conversación previa. Tenemos que mejorar en la calidad de la tecnología que genera datos. Ninguna plataforma funciona si la información que le llega no es de valor, certera y principalmente cada vez necesitamos más datos. Un camión de 30 toneladas en una planta de acopio, hoy se analiza con una muestra de 300 gramos. 300 gramos. Si esos 300 gramos los llevo a un laboratorio para hacerle de trigo, análisis de proteína en una metodología Kieldal, ¿sabe cuánto tomo de esos 300 gramos? 10 gramos. Al fin y al cabo, 10 gramos terminan representando 30 toneladas. La representatividad de eso es realmente muy baja. ¿Y de qué estamos dependiendo? Del manipuleo y de la forma en la que yo tomo la muestra. Todo el mundo lo hace bien, por supuesto, le mete todas las pilas para hacerlo bien. Pero ¿qué podemos hacer para mejorar y sumar mayor representatividad que me va a dar más certeza? Bueno, yo me siento orgullosísimo hoy, no lo voy a decir acá porque no es parte, pero mi empresa desarrolló un producto único que hoy tiene patentes en Argentina, en Estados Unidos, en Australia, en Rusia y ayer nos confirmaron en Ucrania. Va a estar un poco complicado que lo potenciemos en esos lugares, pero es un orgullo que una tecnología argentina haya sido reconocida en varios países como una tecnología única, que es lo que hace, mapea de manera automática toda la carga del calador, del camión, toda. Todas las veces que el calador automático se mete, escanea completamente la carga. Más de 20 metros de columna de grano que son sensados. Entonces está empezando a aparecer tecnología que permite aumentar la certeza y veracidad de esos datos, automática, que sube a la nube de manera inmediata, que mide humedad, que mide proteína, que mide grasa y que en breve medirá también cuerpos extraños, etcétera, y todo lo que podamos ir agregando para que esto sea viable. ¿Y por qué hablamos de esto? Por lo que dijimos recién, la trazabilidad hoy está medio cortada en el medio. Podemos hacer de todo hasta el acopio, en el acopio se nos complica un poco, pero podemos hacer la trazabilidad del acopio al puerto, porque tenemos camión por camión escaneado de manera completa. Este círculo no es un círculo que termina hoy, no es una tarea que alguien se involucre y lo hace en 10 minutos o en un día o en un mes y se terminó. Esto es un ciclo de mejora continua. Esto nos tenemos que meter todos en la cabeza que no es algo que se hace en un ciclo. Todos los ciclos tienen que estar girando. Esto es una filosofía Kaizen. Esto es mejora continua. Todos los días. Y lo que hago, retroalimenta permanentemente. ¿Qué es lo que tenemos aquí en lo que es la evolución de la tecnología? Porque para hacer un proceso sustentable, un proceso sustentable también tiene que hacer eficiencia energética. Tengo una mosca que me ha estado siguiendo desde que entré aquí hace rato. Juro que me bañé, que me puse perfume, que me... no sé. Es la bondiola que comimos, debe ser eso, pero está dándome vuelta por acá. ¿Vos también tenés? Ah, vos tenés tres moscas. Bueno, es muy importante meter tecnología que potencie el tema de la eficiencia de los procesos. En todo proceso hay tecnología para hacer una eficiencia energética porque esto va a aportar, por ejemplo, a la disminución de los gases de efecto invernadero y el impacto ambiental. Para que un producto y un proceso sea sustentable, tenemos que hacer sustentable toda su cadena. Y aquí tenemos todo lo que tiene que ver. Es decir, todo el proceso, cuando yo quiero hacer algo, tengo que hacer todo el proceso. Está involucrada la materia prima, el procesamiento, la energía, la industria. Todo el proceso tiene que ser controlado, tiene que ser verificado y tiene que seguir una norma. Desde la genética hasta el consumidor final, pasando por todos los análisis, debemos, en lo que hemos estado totalmente de acuerdo desde un principio, ponernos de foco mejorar tecnologías para cada vez medir más y tener menos datos supuestos o por defecto. Tenemos que ir al campo y tomar datos reales. Cuando digo campo no es campo-tierra nada más, es en donde vaya a la industria, al laboratorio. Cuanto más información y mejores datos pueda medir, mayor certeza voy a tener. Y esto es lo que hacemos con la automatización y la digitalización. Cuando queremos automatizar y digitalizar, tenemos posibilidades de tener como un producto que hablaremos después en cosecha, que se llama GrainQ, que puede medir la calidad de grano directamente a medida que voy cosechando, haciendo un mapa de calidad en el momento que lo hago y permitiéndome segregar desde la cosecha misma por carro, y es tecnología argentina, hasta el T-scanner, que es el producto que está en los camiones, y hacer con todo eso el cálculo que quiera hacer de toda la información, desde el momento en que estuve criando mi planta hasta el consumidor en su propio plato. Producir alimentos sustentables es un desafío de la humanidad completa, o sea, no es un desafío individual. Esto no se logra persona por persona, pero sí se consigue persona por persona con el compromiso de todos. La verdad que yo soy un fanático de este tema y para despedirme los los pocos que estén, que transmiten y que realmente se involucren con nosotros en este compromiso de cada vez hacer las cosas mejor. Muchas gracias.